Aguacero Que la lluvia traiga lo nuevo Lo que no pasó, lo que no tolió El último beso de aquel adiós Lo que se aprendió en el camino Salva la pureza de mi intención Sana la herida, cura el dolor Quiero encontrar mi destino Mi corazón está listo Aguacero limpia mi río Aguacero Me calma la sede de mi pueblo Voy adentro Se reviven todos los sueños Ven con la sonrisa de viejos tiempos La brisa y niños que van corriendo Tras mariposas en vuelo Ven que te lo imploro, que yo te creo Quita lo malo, deja lo bueno Que ya la tierra está en celo Que hay corazones abiertos Aguacero, ven que te espero Gritemos con brío, muera la opresión Con patriotas fieles, la fuerza es la unión Y desde el imperio, el supremo autor Un sublime aliento al pueblo infundió Unida con lazos que el cielo formó La América toda existe en nación Y si el despotismo levanta la voz Seguirá el ejemplo que Caracas dio Aguacero 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 Un diluvio de amor en el pecho Es un canto de renacimiento Es el niño, es el viento Que llevamos todos por dentro Un estruendo de luz en los huesos Arrancando las sombras del miedo Estás cerca, ya te siento Aguacero, ven Aguacero 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 Para el alma de mi pueblo Aguacero 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 Ah, 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 what's it all, what's it all, what's it all, what's it all.